Había anunciado, pero sí las estaba esperando, porque ayer habíamos dicho que íbamos a tratar de tener la voz de Ángeles Rufino, que ella es quien usted, cuando va al hospital municipal, la ve que va, que viene, que va, que viene, está encargada del área social del hospital, y la acompaña la doctora Sara, ella me va a decir el apellido, porque yo lo voy a decir mal seguro. Bueno, Nouvellier, que ella tiene a su cargo todo lo que es discapacidad y también el área laboral en el hospital. ¿Desde cuánto tiempo? Bienvenidas primero y buenos días. Hola, buenos días. Doctora, ¿cuánto hace que está en el hospital? Desde enero del año pasado. Del año pasado, sí. Ajá. ¿Y por qué pasa su tarea? ¿Todo lo que tiene que ser la certificación de los discapacitados y en lo laboral, solo del hospital o también de personas que vayan de fuera del, que no tengan que ver con el personal municipal? Bueno, en la parte laboral, todo lo que tiene que ver con la municipalidad, todos los empleados municipales, para el control de ausentismo y patologías crónicas, también alguna parte legal. Todo lo que sea de ART, accidentes de trabajo, y eso ya sea para la municipalidad como para los que estén afiliados a otras ART, ya que el hospital da prestación de ART para provincia, para la segunda, para otras ART. Entonces, la parte esa también la hago yo. Y hacemos la parte de discapacidad, que se hace los martes a la tarde, es el día que hacemos las juntas, para entregar los certificados de discapacidad. Después tenemos dos chicas, dos secretarias, que son las que se encargan de la parte informática, ya que ahora estos certificados de discapacidad son nacionales, no son más provincia por provincia. Y se da toda la información y toda la preparación para la junta, los días martes, generalmente de dos a cuatro de la tarde. Doctora, el tema de la discapacidad, que uno por ahí escucha, que dice, sí, tengo el certificado, tengo este beneficio, llego así. ¿Se llega, usted es la responsable ahora de firmar esos certificados, se llega con un estudio junto a otros profesionales que la acompañan en esta tarea? Sí, sí, sí. Yo soy la médica, que veo toda la parte médica, pero los certificados de discapacidad hoy día, porque cambiaron desde que se modificaron decretos, todo en el 2015. No se modificó en general la ley, pero sí un montón de normas y decretos. Entonces, antes se certificaba por tener una enfermedad crónica, hoy día no, porque para eso cada obra social tiene un plan médico obligatorio para las enfermedades crónicas. Entonces, discapacidad se entiende no solo en la parte orgánica, sino psicosocial. Entonces, a mí me acompañan la junta médica, Ángeles como asistente social y Marina Córdoba, que es la psicóloga. En las tres hacemos la junta médica los días martes. Muy bien. Y ahora, bueno, vamos a hablar con Ángeles, porque también sabemos de la tarea que se desarrolla en el área social y más que nada en el hospital, siendo hoy el único centro de salud que tenemos. Sí. Antes, yo quería redondear un poco también lo que tiene que ver con discapacidad, para poder aclarar bien esta información que es importante, que es una junta interdisciplinaria, la persona accede a una junta médica local, que funciona los martes, como ya dijo Sara, y Gisele y Cintia, que son las administrativas. Ellas también están en todo lo que tiene que ver con la orientación y la inscripción, porque primero uno tiene que, para tener acceso a la junta médica, tiene que llenar una solicitud y demás, y ciertos requisitos. Lo que queremos nosotros dejar bien en claro es que no se evalúa, no es porque uno tiene una, o sea, tener, por ejemplo, ¿no? Ponemos un ejemplo, diabetes es una condición de salud, ¿sí? Va a certificar discapacidad si cuando se evalúe, cuando accede a la junta médica, esta condición de salud de tener diabetes, tenga limitaciones y restricciones, ¿sí? Que le compliquen a esta persona, este, moverse, digamos, en la vida diaria. Entonces, eso es lo que va a certificar discapacidad. No de por sí la condición de salud... No de por sí la condición de salud, claro. No por tener solamente diabetes, ya se puede ser discapacitado. Era distinto. Entonces, bueno. Y otra cosa que también es importante aclarar es que, este, no es el certificado de discapacidad es, este, de por sí la condición de un determinado, sino que tiene un plazo que puede ser de uno a diez años. Esto es según lo que, la situación, digamos. Y después hay que estar atento porque este certificado tiene vencimiento, hay que acceder a una nueva junta, siempre hay que hacerlo anticipado porque si no después se empiezan a complicar todo lo que tiene que ver con los derechos a los que se accede con el certificado de discapacidad. Desde el área de salud, medicación, obra social, pensiones y demás. Y también otra cosa que queremos aclarar, ya que estamos, es que certificado de discapacidad no es lo mismo que pensión por discapacidad, ¿sí? El certificado único de discapacidad es a nivel nacional, este, que tiene que ver con esto, con certificar de alguna manera, este, cuál es la situación de salud de esa persona. Y después con eso sí se puede llegar a acceder o no a una pensión y otros beneficios. Bien. Son muchas, doctora, las consultas que llegan para, para entrar en, encuadrar este, ande de discapacidad. Sí, las consultas son muchas porque todavía no está claro, la gente no tiene claro lo que es el certificado de discapacidad. Anteriormente por una patología, porque no veían de un ojo, ya se le otorgaba, sin ninguna otra cuestión. Hoy día no, por tener visión monocular no le corresponde, de hecho puede hasta sacar un registro de conducir, o sea que no es una incapacidad. Este, es una enfermedad crónica o es una discapacidad, es una incapacidad que tiene esa persona, pero no lo discapacita para ejercer sus derechos, ¿eh? Decía Ángeles que, como que en un pasado se daba mucho, mucha cantidad. O sea, ¿se están reviendo esos casos? ¿Pueden volver para atrás y decir, bueno, por esta patología no está permitida la discapacidad? Sí, sí, de hecho muchos han venido porque se han vencido y no se lo renovamos. Se hace una denegatoria que lo que corresponde, porque ahora el certificado es un documento público. Se hace el papel moneda, lleva un registro nacional y nosotros hacemos la denegación porque no corresponde, la persona tiene opción a una segunda instancia que corresponde a Alberti acá, para la segunda junta, y si no es el Servicio Nacional de Revitación en Buenos Aires. O sea, siempre tienen la opción, pero la denegatoria es porque no se ajustan las disposiciones vigentes, no es porque se nos ocurra a nosotros, sino que hay una línea de corte para las patologías, para la situación social, para la situación simple, para todo eso. De ahí sale certificado. De ahí proviene. Sí. Ángeles, con respecto, que recién hablábamos fuera del área del tema de las redes sociales y de cómo una noticia a veces se escribe de una manera, se interpreta de una manera, y a veces tiene otra razón a la hora de cuando uno pide las explicaciones. En este caso en el que el hospital es el único centro que tenemos, y seguramente es mucho las personas que hoy o no tienen obra social, necesitan de un estudio o de algún medicamento que no esté en la farmacia del hospital. ¿Cómo se llega a vos y cuáles son las soluciones que vos le podés brindar desde tu área? Bien. Bien. Dentro de lo que es el área social del hospital, y teniendo en cuenta que el OMEI es el único centro de referencia de salud en Suipacha, nosotros trabajamos para que, digamos, nuestro objetivo es que la persona, que el ciudadano de Suipacha acceda a su derecho de salud, ¿sí? Entonces, puede tener diferentes complicaciones, ¿no? Puede ser recursos económicos, de cobertura social, que no puede acceder a la medicación, al tratamiento que le den, ¿sí? Y a veces hasta recursos personales, entonces lo que intentamos hacer es activar esos recursos, ¿sí? Si tiene que ver con algo de medicación, la persona no tiene cobertura social, que se pueda, que pueda el hospital ahí estar dando respuesta, ¿sí? Hay otros casos en los que está la obra social, pero falta alguna cuestión que tiene que ser de afiliación, de actualizar algún... Entonces, ahí también gestionar con la obra social, porque ahí se tiene que encaminar por ahí el recurso, ¿sí? Para satisfacer esta necesidad de salud, este derecho. Y a veces simplemente tiene que ver con tener redes con otras instituciones, con el barrio, con la familia. A veces no es solo, cuando hablamos de recursos, tiene que ver con recursos tangentes, económicos o materiales, sino a veces también con situaciones en las que a la persona le cuesta acceder o adherir a un tratamiento médico. Entonces, desde el área social se trata de orientar, ¿sí? De ayudar, de hacer un seguimiento. Y siempre trabajando en conjunto, principalmente con el área social de desarrollo humano de la municipalidad, y talicia, y demás como coordinadora. Y después con el resto de las instituciones, ¿sí? Nosotros tenemos... O sea, yo divido mi trabajo en lo que es, primero, la atención de demanda espontánea, por eso estoy de lunes a viernes, todos los días estoy ahí en la oficina que está frente a la enfermería, en el hospital, de 8 a 12, atendiendo lo que es demanda espontánea de la gente que viene por X consulta. Después tenemos también, o sea, hacemos... Yo trato de interiorizarme sobre las situaciones que ingresan por guardia, tenemos ahí comunicación y contacto con los profesionales médicos y los demás profesionales del hospital, y con lo que es internación. De adultos, de hombres, mujeres, niños, adolescentes. Y bueno, también ahí tratar de estar presentes para que la persona que concurre al hospital pueda, de alguna manera, evacuar su necesidad de salud, y si quizás a veces las mismas personas no ven cuál es su necesidad de salud, poder orientarla para que vuelva, para que inicie tratamiento si tiene que hacer, si tiene que ingresar a algún programa de salud, dentro de lo que es salud reproductiva, dentro de lo que es enfermedades crónicas, o sea, poder trabajar también desde los programas que están desde el ministerio. Bien. Llega el paciente que llega al hospital y necesita de tus servicios. ¿Quién los orienta? ¿Las chicas que están en administración? ¿A tu oficina que sé que está frente a enfermería? Sí, ya hay mucha gente que a veces va directamente... Ya conoce el lugar. Claro, que ya sabe, o si tiene alguna duda, o para consultas y demás. Ya bueno, también hace más de un año que estamos ahí, estoy, trabajo en conjunto ahí, así que... O desde acá, desde el municipio, muchas veces que vienen por desarrollo humano, también las orienta, porque hay muchas cuestiones que las trabajamos en conjunto, muchas familias. También hacemos seguimientos en domicilio, o sea, hacemos visitas. La idea es tratar de acercarnos siempre también a los barrios, pero bueno, como el hospital es el único centro y demás, lo que falta fortalecer es mucho lo que tiene que ver con atención primaria, con poder estar en el barrio, pero bueno, eso, se están trabajando, haciendo lo posible. Así que es una ardua tarea, es muy extensa. Y después, bueno, sí hay algunos circuitos establecidos, por ejemplo, que tienen que ver con farmacia, cuando no está la medicación en farmacia, por ahí, que hay que dar algún otro tipo de ayuda, ahí sí, pasan por servicio social, por acción social, perdón. Y de ahí hacemos un trámite, sí, porque también tenemos que adjuntar para poder también tener después, a nivel estadístico, digamos, tener idea de por qué consulta a la gente y demás, tenemos que pedirle los datos mínimos, básicos, y bueno. La farmacia, por ahí no es tu área, pero seguramente estás muy ligada con esto también. También por ahí uno ve que dice, no, están faltando remedios, o no están entregando, o no me entregaron lo que yo necesitaba. Decía, porque lo comentaba con ustedes, que uno mire mucho las redes sociales durante el día y lo ve. Ustedes me decían, nosotros por nuestro trabajo, a veces ni lo vemos ni sabemos lo que pasa. Por ahí son esas las denuncias que uno escucha, los comentarios que uno escucha. ¿La farmacia cuenta hoy con un stock, por ejemplo, lo más básico que se pide como remedio recetado? No te puedo por ahí informar muy de eso, los chicos de farmacia. Lo que sí nosotros vemos por ahí es que hay recursos, digamos, y hay recursos a nivel provincia, o sea, región sanitaria, nosotros dependemos de zona sanitaria que está en Chivicoy, el tema es que por eso a veces parece burocrático, pero es importante, cuando nosotros le pedimos a la persona, traenos un resumen de historia clínica, volver al médico a ver si esta medicación que te dio hoy, por ejemplo, por alergia, por lo que sea, la vas a tomar solamente ahora o después se va a hacer un tratamiento prolongado. Entonces, de ahí nosotros teniendo esa base, después desde farmacia, ellos pueden acceder a que manden medicación ya, un stock, digamos, para tales enfermedades, tales situaciones. Entonces, pero siempre es importante tener la documentación completa, porque si no, si vienen, digamos, no es, o sea, vengo una vez y, sí, parece burocrático, pero es necesario que nosotros tengamos, porque después esa persona ya ingresa, y si realmente está teniendo problemas o trabas con la obra social, también se, o se le pide la negativa a la obra social para poder darle cobertura desde el hospital, digamos, o se presiona la obra social, a veces es una cuestión de información también, hay que actualizar la historia clínica y demás, porque siempre nosotros nos tenemos que basar con una realidad. Con documento, tiene que estar documentado. Son pasos que hay que seguir, y sobre todo cuando se está entregando medicación, porque uno no puede dar medicación, por eso es importante, nosotros siempre decimos, que venga, en lo posible, el paciente, que venga la persona. Bien, bien. También nos decía, doctora, de la importancia que es que el paciente tome un médico de referencia, que siga su estado de salud, porque si no, hoy va, a lo mejor, porque con una dolencia lo tiene un médico, mañana va con otro, y él desconoce la primera problemática, y el tercero desconoce lo que le diagnosticaron, y lo que le recetó el primero, así que eso también sería una cuestión de consejo, como quien dice, para que la gente se vaya acostumbrando a tener un médico de cabecera. Exacto. Eso es lo que corresponde, tener un médico clínico de cabecera es lo ideal. Nosotros estamos tratando de enseñarle a la gente para que pueda hacer esto, y nosotros tratar de llegar a hacer una historia clínica única en el hospital, que es un anhelo que tenemos, pero bueno, nos va a llevar un tiempo. Es muy importante para la salud de cada persona, porque si no, están acostumbrados a ir por lo que les pasa ese día, les duele un dedo del pie, y van, el médico les da un analgésico y se va. Otro día tiene un poco de fiebre, bueno, se le pide un análisis, pero eso no queda registrado en ningún lado. El paciente se va, vuelve al mes, y por ahí se acuerda, no sabe que tuvo glucemia alta, que se lo había hecho el otro médico, y el otro médico lo ve por un dolor de garganta, y no sabe que es diabético, y no se lo medica, o no se medica un hipertenso. Entonces no se llega a diagnóstico nunca, porque siempre hacen consultas como si fuera un picoteo, con diferentes médicos y sin lograr una historia clínica. Tienen que buscar un médico que sea el de seguimiento. Después, ahora hay que hacer consulta con un traumatólogo en el caso que requiera, o con un cardiólogo, o con el dermatólogo, no hay problema. Pero la cuestión es que tengan un médico de referencia. Hablábamos también de las demoras, ¿sí? De lo antipático que resulta. ¿Por qué no sentamos en la peluquería y esperamos horas? Porque podemos decir que a las mujeres, si nos gusta algo, ir a la peluquería, y nos demanda mucho tiempo. ¿Por qué somos tan demandantes cuando vamos en busca del médico? Porque la emergencia, de por sí creo que salta, sí es una emergencia, uno llega con algo realmente importante, va a pasar a la emergencia, al sector que tiene emergencia en el hospital y va a ser atendido. Si vamos por una consulta y tenemos que esperar, ¿por qué nos ponemos así tan ansiosos? ¿Por qué queremos que sea ya? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué escribimos? ¿Eso es lo que faltaría aceitar todavía? ¿Hay algún horario en el que más se demanda? ¿Qué es lo que ocurre? Siempre se demanda más a la mañana. ¿Se concentra todo a la mañana? Se concentra todo para consulta, que se dobló el pie hace tres días y está apurado. Está apurado hace tres días que se dobló el pie. Uno ya ve que no es ninguna urgencia. De hecho, hay un teléfono de urgencias, que es el 107, y yo me tomo el trabajo de atenderlo, y es increíble. Yo digo urgencias, dicen, oye, hay pediatra, oye, hay... Lo llaman para cualquier consulta, digo, está Juanita. No, no es así. Entonces, lo que uno quiere es que la gente entienda que ese teléfono es para la urgencia real, porque cuando existe un accidente, está llamando ese teléfono, y está ocupado. ¿Por qué? Porque están preguntando cualquier pavada, es más, hasta pasar con una enfermera. No, hay otros dos teléfonos del hospital que todos no conocen. Es una mala costumbre, que tendrá la gente que empezar a adaptarse y a entenderlo. Lo mismo que no tener paciencia para esperar. Por algo son pacientes. No hay alfárate, claro. Pero no son pacientes adelante el médico. Son pacientes en la peluquería, en la garguliría que se ponen a charlar del fútbol, los bolicosos tienen paciencia para estar tres horas, pero no para el médico. Bueno, los médicos tenemos muy claro lo que es urgencia y lo que no es urgencia. Entonces, también hablamos, si nos vamos a cualquier consulta privada, también que tenemos un turno otorgado en un horario y que se nos suele demorar hasta más de una hora. Exacto. Y nadie dice nada y no se queja. Y hay que esperar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ser un poco más pacientes porque la asistencia está, o sea, las guardias están, las especialidades están durante la mañana y durante la tarde. La guardia funciona a las 24 horas. Pero la gente, no sé, se acostumbra a ir a la mañana y resolverlo ya. Pero pasa eso. Si nosotros hacemos estadísticas de las consultas, yo le diría que con seguridad, la mitad por no decir un poco más, pasó hace dos días, hace tres días, ninguna es urgencia del momento. Cuando es urgencia se atiende. Se atiende seguro. Sin lugar a dudas. Y después está bueno también, por ejemplo, cuando hay muchos tratamientos y demás prolongados, son evacuados en otros hospitales de la provincia o de la ciudad. Sabemos que está la Comi, que viaja tres veces por semana. Hay días que hace el recorrido directo más que nada a La Plata, en muchos hospitales, otro día hace lo que es Capital. Está bueno que aquellas personas que tengan a sus hijos o ellas mismas en tratamiento y que tienen turno, que generalmente te dan turnos con dos meses de anticipación, que también puedan ir con anticipación al hospital, anotarse, porque si vienen el día antes, quizás la Comi ya está completa y pierden el turno con todo lo que conlleva después para la persona misma y si hay después que volver a reclamar o conseguir un turno, entonces siempre tratar de ir con anticipación. Y si no, bueno, en un caso de extrema necesidad, por supuesto que también se evalúa, digamos, desde el hospital y desde el municipio lo que es la cobertura por remis, pero bueno, teniendo en cuenta que está la Comi para poder aprovecharla, porque también hay días que viaja con dos o tres personas, esto de poder ir con anticipación, y si uno tiene la posibilidad en los otros hospitales de decir, mirá, yo vivo en el interior de la provincia de Buenos Aires y la Comi la tengo, a veces se puede dar que justo el turno caiga un día en los que va la Comi. Está bien. Así que todo eso es, hay que ir haciendo docencia. Sí, sí, sí. Hay que ir haciendo docencia a diario, porque seguramente la demanda cada vez crece más, por ser el único centro, entonces cada vez más. Es bueno que todo esto sea vuelto a decir, porque a lo mejor lo dicen, cuando van al hospital se lo dicen, y por ahí va quedando, y después dice, ah, vos es que me dieron turno justo el día que no está la Comi. Bueno, entonces también prever siempre eso, cuando tiene que renovar sus turnos junto ya en el hospital que le ha tocado, estar viendo todos esos detalles para ir agilizándolos. Así que se trataba más que nada en la charla de hoy de saber las necesidades, por supuesto, lo que ofrecen los lugares, los horarios en los que están, en los que se los puede requerir. El lugar ya, hay una oficina también donde está Ángeles por si quieren pasar. La doctora también la hemos visto con sus carpetas bajo el brazo, también en esas idas y venidas. Así que las especialidades hemos pasado, tenemos un cronograma de todas ellas. Creemos que están casi todas cubiertas, ya no, quedaría muy poco. Sí, nos queda solamente conseguir un psiquiatra, que no tenemos, psiquiatra en el hospital, y por ahí cubrirnos días más de psicología, tenemos tres días para tener dos más. Pero quería decir algo, tenemos un tomógrafo, que es muy bueno, que es el más nuevo de toda la zona, y por ejemplo, fue una chica que me dijo que había sacado turno en Chivilcó, y le digo, pero ¿y por qué no parís turno acá? Si tenemos guardia las 24 horas de tomografía, y tenemos un tomógrafo muy bueno. Ay, no sabía, bueno, es algo que desconocen, pero realmente funciona, y tenemos todo un servicio de rayos muy bueno, así que trabajamos con las horas sociales, y con todas, así que hay que usar el servicio nuestro. Seguro, sí. Ya uno se ahorra el contratiempo de viajar, y también, como decíamos, los horarios de estudios, que también uno dice, tengo turno para tal hora, y a veces se demora, y también hay que esperar, y bueno, por eso digo, somos pacientes en un montón de cosas, menos a veces en estas cosas que trae el común de todos los días, y que lo vivirás, Ángeles. Sí, y sobre todo las especialidades, digamos, por ahí hay especialistas del neumonólogo infantil que viene cada 15 días, entonces ahí uno sabe que se va a demorar un poco, porque atiende muchos pacientes, o lo que es oftalmología, ahora que están todos los controles de los nenes y demás, por escolar y demás, o sea, sí, se concentra mucho, hay días de la mañana que hay mucho, pero bueno. Paciencia. Como dijo la doctora, somos pacientes. Somos pacientes. Somos pacientes. La visita de usted realmente ha sido muy linda, muy enriquecedora para salir y conocer muchos temas. A la doctora, que la habíamos visto de paso, no sabíamos realmente cuál era la función, que es más que importante, muchos de los que pasan por sus certificados de incapacidad ya la conocerán, así que bueno, le damos la bienvenida a la ciudad entonces, y que tengan la mejor de las gestiones, e invitarlas cuando lo necesiten, cuando sea necesario venir a contarnos algo. No lo duden, siempre estamos, de lunes a viernes a partir de las ocho de la mañana, para cualquier cosa que le quieran comunicar a la gente, alguna noticia nueva, algo que haya surgido, o aclarar alguna situación, porque a veces hay que aclararlas a las situaciones, no tienen más que venir, acercarse, y aquí las vamos a estar esperando. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Pasaba entonces, Ángeles y la doctora Sara nos contaban... Gracias.